Queremos asegurarle que estamos escuchando sus peticiones y oraciones y que estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Encuentro que muchos de ustedes se basan en suposiciones como la idea de que estaban destinados a vivir de cierta manera. También vemos que te aferrás a la idea de que estás destinado a cumplir el contrato, pero te limitas al creer que algo te bloquea, debes hacer algo antes de continuar. Siente tu poder. Aunque ya hayas creado algo y estés a punto de plasmarlo en tu realidad, te retamos a que no te rindas. Asegúrese de que la parte creativa haya terminado y haya pasado a la parte divertida del evento. Puedes recibirlo. Entonces, ¿cómo recibimos lo que ya hemos creado? En primer lugar, tenemos que dejar de lado tales creencias. Necesitas ser desprogramado. Deja ir todos los pensamientos limitantes. No permitas que lo que estaba en tu vida esté en tu vida ahora. Los dos no están relacionados. Lo que hiciste antes de este momento no tiene nada que ver con este momento. Y ahora estás dando un paso más en tu papel como un ser creativo natural. Por lo tanto, lo alentamos a que abandone sus viejas creencias, ideas y expectativas y abrace todas las creaciones hermosas. Puedo ayudar con la entrega, pero todavía tengo que ir a la puerta. Todavía no te has elevado a la misma vibración que cuando creaste las hermosas experiencias y aspectos de la vida que deseas.